Incremente su vocabulario Obice, obstáculo, embarazo, estorbo o impedimento Atolladero, obstáculo, lugar donde se producen atascos, apuro o dificultad Sinequanon, expresión en latín que se traduce literalmente como sin la cual no Esta expresión se usa para referirse a un requisito o condición indispensable para algo Ejemplo, la mayoría de edad es un elemento sinequanon para ejercer el derecho al voto